Se cierra el capítulo de El Chapo Guzmán. Ha llegado el día del juicio y la sentencia es lapidaria. Lo que le queda de vida la pasará encerrado en una prisión de máxima seguridad. Mi compañera Ángela González nos tiene un reporte especial desde Nueva York. Cadena perpetua más 30 años por violencia con armas y restituir 12.600 millones de dólares fue la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. En la audiencia de la Corte Federal de Brooklyn fue la última vez que Emma Coronel lo tuvo cerca. Emma ya no volverás a ver a tu esposo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Para qué no lo volverás a ver? Durante la única oportunidad que tuvo de hablar desde que comenzó su proceso, Por eso, el Chapo leyó por 13 minutos en español una carta en la que agradeció a su familia el apoyo y describió las condiciones inhumanas con las que vivía en esta cárcel de alta seguridad, donde bebía agua del grifo y no podía ver la luz del sol. Además de reclamar que su caso quedó manchado, pues el juez Cohen negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba viendo. Fueron palabras desde su corazón y lo que él ha estado pensando y ha tenido guardado dentro de él por estos últimos dos años. El gobierno de Estados Unidos le negó la visa humanitaria a Mario Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo, para estar hoy en la corte de Nueva York, debido a que las autoridades dijeron que no era elegible por ser la madre de un narcotraficante. Las visas le fueron denegadas, así que no van a poder venir a los Estados Unidos, punto, a ver a su hermano o su hijo. Es una pena, es una tristeza y va a ser otra triste noticia que lamentablemente le vamos a tener que dar al señor Guzmán. Para esta ocasión vistió de gris y corbata azul y el Chapo cambió de look y se dejó el bigote. En varias ocasiones le mandó besos a su esposa. Los abogados defensores tienen 14 días para apelar esta decisión, un recurso al que tienen derecho, pero sin ninguna garantía. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.